El tiempo, el tiempo va y viene. El tiempo no cuenta cuando el espíritu es el mismo. Cada momento compartido es un recuerdo ganado. Eso que está más allá de los días, lo que perdura. Esas que se construyen durante toda la vida. Esas son las amistades añejadas en Roble. Pisco Mistral, añejado en Roble.